El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, encabezó un operativo de vigilancia en restaurantes y bares de la ciudad para corroborar el cumplimiento de las medidas de salud en este tipo de establecimientos. El pasado fin de semana, Navarro Saldaña recorrió 14 negocios en el centro y tres en la zona sur de la ciudad junto al comisario de la Policía Preventiva y al director de fiscalización. De igual forma, las autoridades municipales suspendieron la realización de tres fiestas de 15 años en las comunidades Los Lorenzos y Arperos luego de un operativo especial en la zona rural de la capital del estado. Finalmente, el alcalde verificó el funcionamiento del operativo alcoholímetro de cada fin de semana. Se realizará con la finalidad de evitar accidentes viales relacionados con los consumos de bebidas embriagantes. TV4 Noticias